El grado de Educación Social, digamos que nuestra finalidad es formar profesionales expertos en la intervención directa con las personas y por las personas a través de estrategias y mecanismos de intervención socioeducativa. Respecto a salidas profesionales podríamos trabajar en colectivos de exclusión social y en desarrollo comunitario. La educación social trabaja a lo largo de la vida, en diferentes etapas evolutivas, infancia, madurez, adolescencia, tercera edad, etc. y además en diferentes ámbitos como puede ser desde drogodependencias, mujer, migración, recursos comunitarios de pobreza, etc. El grado de Educación Social está estructurado en cuatro cursos. Primero y segundo cursos suelen ser materias más generales y en tercer curso ya trabajamos un poco asignaturas relacionadas en la intervención. Cuarto curso tiene materias optativas y luego que tenemos dos practicums, el practicum 1 que es más de iniciación que se realiza en segundo curso, el practicum 2 que es más ya de profundización donde trabajamos aspectos como futuros profesionales de la educación social que se realiza en cuarto curso. Para la educación social es muy importante que el alumnado forme parte de los diferentes proyectos con los que trabajamos desde la investigación, de la innovación y del emprendimiento. Es un grado que además profesionalmente está en plena expansión donde actualmente la mayoría de alumnos y alumnas trabajan en los ámbitos que quieren y que realmente desean formarse como profesionales. El grado de Educación Social en la Universidad Valencia tiene 25 años y por tanto es un grado muy reciente pero que tiene realmente un proceso de profesión muy importante. Yo creo que lo más bonito del grado de Educación Social es la diversidad. Somos un grado que vamos a trabajar por la diversidad y para la diversidad y por tanto somos un alumnado muy diverso lo que hace también un enriquecimiento yo creo que continuo tanto para alumnado como para el propio profesorado. Yo creo que hay carreras y hay grados en los que no solamente en los conocimientos y la academia por supuesto va a ser muy importante aprender conocimientos y para eso vamos a estar aprendiendo del grado pero sobre todo yo creo que es muy importante la actitud. Una actitud yo creo de reflexión, una actitud de acompañamiento que es importante, de empatía como has dicho de solidaridad y de muchos aspectos. Sí es importante todos esos aspectos pero va a ser muy importante y el grado nos lo va a ofrecer. Aprender yo creo que estrategias y herramientas que nos hagan acompañar de manera adecuada a todos esos colectivos. Una de las características también importantes es que no solamente vamos a acompañar a personas sino que también somos la voz a veces de esas personas invisibilizadas. Entonces creo que ser graduadas en educación social supone también ser constructores de esta ciudadanía global y de esta justicia mundial y esto es muy importante también esa perspectiva. El grado de educación social es un grado en el que yo creo que el alumnado disfruta mucho en su aprendizaje y profesionalmente a lo largo de su vida profesional va a trabajar en ámbitos muy importantes como he dicho antes por las personas y para las personas.